Muy buenas a todos, amiguitos del sabor, hoy os traigo el Passion Fruit de Frucceder, ¿vale? Bueno, Frucceder. Me lo ha mandado el compi en este bote de muestra, ¿vale? Bueno, nos intercambiamos líquidos y demás, suena un poco raro, sí, nos intercambiamos líquidos y aromas y demás, ¿vale? Pues eso, el bote original, que me lo estuvo enseñando, es un bote de 100 mililitros, ¿vale? Viene formulado en una base de 30 pg-70 vg y, bueno, pues según el fabricante, esto es guayaba con sidra de manzana, es una mezcla de guayaba o fruta de la pasión con sidra de manzana. Voy a hacer la cata en Ice Thick Pico con el One Nano, bueno, en el One Nano le he metido esta resistencia, la de, a ver, ¿está bien? Sí, así, cojo coil, ¿vale? Se la he puesto hoy, ¿vale? Para, pues eso, para hacer la prueba, a ver qué tal van, qué tal, pues empapan líquidos, o sea, qué tal pasa el líquido hacia el algodón y demás. Bueno, me está dando un valor de resistencia de, ah, cero, ah, perdonad, de 0,34, ¿vale? ¿0,34? Sí, 0,34. Ah, perdonad, que me pica la pierna. Voy a vapear a 35 vatios y el algodón que tiene puesto es el Cotton Bacon, ¿vale? El 2.0, el normal, no es el Prime, ¿vale? Bueno. Lo primero, olfatear. El olfato, sí se nota lo que es la fruta de la pasión, no, la guayaba. Eso es lo que noto el olfato. Déjame una gotita, a ver que no la líe. Ahí, la gotita. Noto que es un líquido dulzón, en boca, y se nota perfectamente el sabor de la guayaba. de la fruta de la pasión. ¿Qué nos queda? Vapeadlo, probadlo. Pues eso, que lo tengo aquí, en el guarnano, que me voy para atrás y lo vapeamos. Va por ustedes. Sabor a la guayaba. Noto que es un poquito de amargor, también. No es exageradamente dulce. En boca, sí que lo probáis bastante más dulce. Vapeado, no es tan dulce. Si es verdad que noto por detrás un poquito de acidez, pero el sabor de la manzana casi no se nota. Está un poquito más al fondo, ¿vale? Y lo que más predomina es el sabor de la guayaba, ¿vale? A mí, a sidra de manzana no me sabe. Me sabe más como una manzana verde, ¿vale? Y, bueno, está curioso. Sobre todo en ambiente, que nunca lo digo, perdonad, porque hay gente que me pregunta, oye, en ambiente, en ambiente, sobre todo lo que deja es un olor frutal, un olor de la guayaba, ¿vale? Y, bueno, pues ya digo, es un líquido que, bueno, no está malo, pero tampoco es que sea la panacea, ¿sabes? O sea, bueno, curioso, curioso el sabor de la guayaba con, según ellos, el toquecito de sidra de manzana, que a mí lo que me da es un sabor a manzana, una manzana un poquito ácida, ¿vale? Una manzana verde. Lo hace curioso. No está malo, porque es verdad que estas mezclas no... Tiene que ser un aroma que lo hayan metido, que sepa un poco extraño. Los frutales me suelen gustar. Y este líquido, la verdad que es curioso, es una mezcla curiosa. Son mezclas que no, bueno, que no había probado nunca. Este con un toquecito de frescor seguramente en verano tiene que estar muy rico. Ya digo que a mí la fruta de la pasión, el sabor que deja la fruta de la pasión, no soy muy apasionado de la fruta de la pasión, la guayaba. Me tira más lo que es temas cítricos, temas de los frutales, los... Pues mango, o sea, temas cítricos me encantan. Y hay frutas que, bueno, pues las tolero, las paso, pero... Este no es, desde luego, uno de mis sabores preferidos. Vuelvo a decir, no está malo, ¿vale? Y como frutal, pues... Si lo tienen en tienda y lo queréis probar, probadlo, la verdad. Ya digo que esta mezcla no es de las que más me gustan a mí, ¿vale? Sobre todo por el tema de la fruta de la pasión. No sé, me parece una fruta que no, ¿sabes? La guayaba es... no sé. No es de las que más me apasionan, como digo yo. Pero el líquido en sí no está mal. Y ya digo, el tema de la fruta de la pasión... No sé, es que... Como que me da un toque mielado, ¿sabes? A mí es que la miel en vapeo no me hace mucha gracia, pero me da un toquecito... Mielado así, tipo floral. Y ya digo que... En serio, probadlo. Si tenéis la oportunidad de poder probarlo, probadlo. ¡Gracias!